Bien, pues muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en la Fundación Cajasol, en este segundo encuentro de la cadena Ser Andalucía, con motivo de los 40 años del 4 de diciembre, de una fecha que es un símbolo de la lucha del pueblo andaluz por expresarse en libertad. Antes de comenzar el acto, nos gustaría que el presidente de la Fundación Cajasol, don Antonio Pulido, les pudiera dirigir unas palabras de bienvenida. Cuando pueda. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta sede de la Fundación Cajasol, donde hoy nos sentimos muy orgullosos de acoger este segundo programa dentro de la serie especial de la cadena Ser que está emitiendo con ocasión del 40 aniversario del 4 de diciembre. Permítame que, antes que nada, ponga de manifiesto nuestro compromiso, el compromiso de Cajasol con Andalucía y con todos los acontecimientos claves que marcaron antes y después en nuestra tierra. Esta misma mañana, quiero informarse, lo decía el director de la cadena Ser, hemos firmado un convenio a través de la cual vamos a producir y realizar la primera película que se va a hacer en Andalucía, que se llama precisamente 28 de febrero. Y que es, evidentemente, como todos saben, fue la consecuencia de este 4 de diciembre que estamos conmemorando. Además, como ya saben, se ha convertido, Cajasol se ha convertido en los últimos tiempos en el referente de Andalucía, de espacios de debate, dando la voz a todos los representantes políticos, empresariales e institucionales, promoviendo el diálogo y la puesta en común de diferentes opiniones e ideas. Hace un par de semanas tuvimos la ocasión de escuchar a Antonio Maillo, aquí presente, y Alberto Garzón, coordinadores andaluz y nacional, respectivamente, de Izquierda Unida. Lo vimos reflexionar en voz alta sobre lo que representó aquella fecha tan trascendental para la historia de Andalucía y también para la historia de España. Y, sobre todo, de qué manera la experiencia de aquel tiempo puede servir para iluminar el camino que hoy tenemos por delante, especialmente en estos momentos en los que el debate territorial, casi siempre intenso y controvertido, ha tomado la forma de conflicto abierto en Cataluña, seguramente la crisis más grave a la que nos hemos enfrentado desde nuestra democracia hasta la fecha. Hoy recibimos a los máximos referentes de Podemos en Andalucía y en España, a Teresa Rodríguez y a Pablo Iglesias, a quien, como corresponde, quiero agradecer muy especialmente su presencia, más aún en estos días tan agitados políticamente. Ambos son políticos jóvenes, que, como les pasaba también a los anteriores que aquí estuvieron, aún no habían nacido cuando los andaluces tomaron, digo tomaron, yo sí había nacido, pero tampoco tenía edad, las calles aquel 4 de diciembre para exigir una autonomía plena. Seguramente hoy también en esta sala hay muchos, muchas que por esa razón de edad tampoco tienen en el recuerdo directo aquellos días. Quiero agradecer también, y hablando de sala, a la cadena SER que nos haya escogido a nosotros para este tipo de debate. En esta sala en la que todos ustedes están fue la sede del primer Parlamento de Andalucía durante dos años y medio. La sesión inaugural fue en Los Alcáceres, pero durante dos años y medio la sede del Parlamento fue aquí. Por tanto, nunca mejor sitio, querido Antonio, que estar aquí. Y, sin embargo, también estoy convencido de que todos guardamos en nuestra propia memoria que aquel tiempo en el que Andalucía se abrió paso hacia la autonomía. Cuarenta años después, el debate territorial sigue sobre la mesa y no creo que sea algo que nos deba asustar. Una democracia sana es aquella que es capaz de evolucionar, de repensarse y también de fortalecerse. Es bueno que sigamos hablando y conociéndonos, que sigamos apostando a través del diálogo por mejorar nuestra convivencia y por construir un país más abierto y con más bienestar. Enhorabuena de nuevo a la cadena SER por esta iniciativa. Y también muchas gracias, Diego, por estar aquí con nosotros y cuenten con nosotros siempre para el debate, para la reflexión y para el diálogo. Muchas gracias. Aplausos. Muy bien, muchas gracias. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, a la que agradecemos su colaboración para la organización de este ciclo. También a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía. Un ciclo que organiza la cadena SER Andalucía y que ya tuvo esa primera edición con Antonio Maillo y Alberto Garzón. Hoy, con Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez, os queremos agradecer, de verdad, sinceramente, que hayáis hecho un hueco en vuestra agenda para poder estar aquí con nosotros hoy para hablar de un asunto tan importante, al menos para los andaluces, como el 4 de diciembre. Este ciclo continuará de aquí al 4 de diciembre con otros líderes políticos andaluces que dialogarán y conversarán con referentes políticos de sus partidos. Hablo de Ciudadanos, del Partido Popular y del Partido Socialista. Vamos a comenzar. Lo ha dicho Antonio Pulido, ninguno de vosotros, ninguno de nosotros había nacido el 4 de diciembre del 77. Yo había nacido, pero era pequeño, igual que Antonio. Tampoco había nacido Podemos. Pero siempre ha habido en vuestras referencias, en vuestro discurso, una inspiración sobre el 4 de diciembre. Teresa, ¿qué significado tiene hoy el 4 de diciembre para Podemos? Bueno, yo no vivía el 4 de diciembre, pero mi padre fue militante del Partido Socialista Andaluz, del PSA, y él me contaba siempre una anécdota acerca del 4 de diciembre. Mis padres se casaron el 3 de diciembre, el día antes, aquí en Sevilla, en una iglesia donde había un cura, digamos, un cura rojo, que se le llamaba entonces. Y el cura, cuando lo fue a casar, mi padre tenía su bandera de Andalucía en la solapa, preparado ya para el día siguiente, con esa enorme alegría de saber que se iba a desbordar completamente la convocatoria. Le dijo el cura, mañana Andalucía pide su autonomía y tú la pierdes, Juan. Y con eso, ¿qué quiero decir? Que a mí lo que me sorprende y me apasiona más de aquella época es, claro, yo estaba todo el rato con mi padre como Inmael Serrano, y me decía, bueno, papá, cuéntame otra vez, cuéntame otra vez. Y las cosas que me contaba me parecían de una hazaña lejana de un pueblo consciente de que tenía que luchar para conseguir las cosas, de un pueblo consciente de que solo con la bandera de los derechos, yo creo que la identidad andaluza o la voluntad de pronunciarse de Andalucía como pueblo tiene que ver con las cosas de comer, tiene que ver con la murga de los currelantes de Carlos Cano, que sigue vigente hoy más que nunca ese final de calle a trabajo, escuela, hospital, que vuelvan pronto los emigrantes. Y fue una hazaña de mi pueblo que me vincula a él de alguna manera y que hace que me sienta orgullosa. Yo creo que el orgullo es importante en los pueblos, no es para sentirse mejor ni peor que los demás, pero creo que es muy necesario tener autoestima como pueblo, acordarse de eso. Nosotros queríamos hundir profundas las raíces de la tierra cuando construimos Podemos y pensar que no somos tan nuevos porque de alguna manera cogemos un hilo verde y blanco de la historia, que es el de mi padre y otros tantos que lucharon por esa autonomía. Andalucía es… Decía que Andalucía es la mayor comunidad de España, Pablo. En aquel momento Andalucía jugó un papel clave en la nueva configuración territorial del país. ¿Qué papel debe jugar hoy Andalucía en el nuevo modelo territorial que debe diseñar España y que está ahora mismo en una fase, que podríamos decir, crítica? Crítica. Probablemente estemos en el momento político más… Ahora se… No depende de mí. Ahora quizá mejor. Creo que lo expresabas muy bien. La situación es crítica. Probablemente estemos ante el momento de crisis política más grave en los últimos 40 años de historia de España. Una crisis de la constitución territorial del Estado que se produce, además, en un momento muy preciso, en un momento en el que el bipartidismo dejó de ser la estructura política dominante para entender cómo se configuran las relaciones políticas a nivel estatal y donde, digamos, los consensos y las capacidades de acuerdo que sirvieron para que podamos calificar el proceso de transición política en España como exitoso están rotos. Y ahí yo creo que Andalucía, y en particular el 4 de diciembre, son probablemente uno de los patrimonios democráticos de Andalucía y del conjunto de España más hermosos para entender lo que significa la fraternidad y para entender lo que significa España como construcción de acuerdos desde la diversidad. Y esto no es un asunto menor. La manera de entender la historia de España muchas veces implica privilegiar una serie de acontecimientos e invisibilizar otros. Y probablemente el patrimonio popular y democrático de Andalucía haya sido lo que más se ha invisibilizado a la hora de entender la historia de lo que fueron la recuperación de las libertades en España en los últimos 40 años. Seguramente la gente joven ha oído lejanamente hablar de Tarradellas, ha oído hablar de las reuniones de Carrillo con Suárez o de un joven Felipe González. Recuerda a Manuel Fraga quitándose la chaqueta en un mitin yendo a pelearse con unos que le estaban abucheando. Pero probablemente muy pocos jóvenes en España sepan lo que significó el 4 de diciembre y lo que significó la lucha de un pueblo por cambiar las reglas del juego y negociar otras diferentes. Cuando además la autonomía andaluza se plantea de alguna forma como un proyecto de solidaridad con otros territorios. Probablemente el espíritu republicano de lo que significa la reivindicación de Andalucía como cultura y como pueblo sea uno de los elementos informadores en clave democrática más importantes hace 40 años y probablemente más útiles en el presente para tratar de reconstruir un acuerdo. Recuerdo que en el Congreso de los Diputados, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que yo creo que es de las personas más inteligentes del Partido Popular, cuando se producía en el Congreso el 40 aniversario de las primeras Cortes de Recuperación de la Democracia, de 1977, hizo un discurso mucho más inteligente que el del Rey, mucho más inteligente que el del Jefe del Estado. Al decir esto, estaba reconociendo que la Generalitat era efectivamente una institución preexistente a la Constitución española, que la Constitución recoge y que las élites políticas de aquel momento son capaces de reconocer a través de un pacto que después se traduce en que la Constitución tiene un nivel de apoyo muy importante en Cataluña. Bueno, hoy eso está roto. Como en casi todos los discursos oficiales, se olvidó de Andalucía. El artículo 151 de la Constitución estaba hecho para que no se pudiera aplicar y para que no se pudiera ejercer. Y una inmensa, masiva, histórica movilización popular en Andalucía fue capaz de hacer posible lo que parecía imposible e incluso, a pesar de las restricciones imposibles que establecía la ley que regulaba las diferentes modalidades del referéndum, después del famoso referéndum del 28 de febrero, resulta que el acuerdo político sirve para superar los límites de la ley. La ley no servía. La ley decía que si no había mayoría en Almería, Andalucía no iba a poder tener los mismos derechos o no iba a poder aplicar lo que habían decidido mayoritariamente los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Y en aquel proceso se demuestra que cuando a veces las leyes establecen límites, pues hay que cambiar las leyes, hay que sentarse a dialogar y hay que buscar acuerdos políticos. Y esa fue probablemente la mayor lección democrática para los que trataron de establecer la Constitución y una ley orgánica como un límite a las aspiraciones populares. Y los andaluces y las andaluzas demostraron que en democracia la voluntad popular, y en este caso la voluntad popular de Andalucía, tenía que servir para informar las nuevas leyes, no para quedar limitada por leyes que no servían para dar salida a una situación política que era evidente en la dirección en la que caminaba. Y ese espíritu, ese espíritu popular, ese espíritu de reivindicación de los derechos, ese espíritu del acuerdo político, ese espíritu de la dignidad de un pueblo, ojalá fuera capaz de informar en el presente a las actuales élites políticas que tienen muchas dificultades para sentarse a dialogar y para entender que cuando ha saltado por los aires la Constitución territorial, lo que hay que intentar hacer es buscar un acuerdo y si es necesario modificar las leyes, pues habrá que modificarlas como se modificaron para dar conducto democrático a la voluntad del pueblo andaluz. Andalucía como punto de partida, Pablo, es un buen punto de partida. Efectivamente, ya ven que hoy vamos a hablar mucho de Andalucía y vamos a hablar mucho de Cataluña. Vamos a ir yendo, vamos a ir viniendo. Pero existe una percepción generalizada, diría yo, por lo menos mayoritaria, de que acabe como acabe este conflicto, de alguna manera esto va a desembocar en una España de dos velocidades. Donde Andalucía probablemente sufra un agravio, donde se rompa la igualdad, donde se rompa la solidaridad, en definitiva, en un país asimétrico. ¿Vosotros compartís esa percepción? El problema es que hoy por hoy, por la vía de los hechos, ya tenemos un país asimétrico. Hoy por hoy, viendo los datos de desempleo, de riesgo de pobreza y de exclusión, de desahucios, incluso de renta, niveles de renta y producto interior bruto, de índices de desigualdad, Andalucía sigue encabezando las cifras más duras. Existe, por la vía de los hechos, una asimetría. Y es que en este país los que sí se han independizado y sin ningún referéndum han sido los ricos. A lo largo de los últimos años había un quiebre social de la Constitución. Ellos se han independizado, son tres que tienen lo mismo que 14 millones, y como además en Andalucía no se concentran los productores de renta, sí, los de trabajo y de sudo sí, pero los de renta no, pues hemos sido doblemente perjudicados por la crisis y el ajuste neoliberal de los gobiernos, especialmente en los últimos diez años. Entonces, hoy ya existe una España asimétrica. Vamos a intentar resolver que eso no siga ocurriendo. Lo que no puede ser es que hoy tengamos más desempleados, más tasas de desempleo y aportemos menos a la renta nacional que en el año 80, cuando se aprueba un estatuto cuyo principal objetivo era reducir la brecha con el resto de España, entre otras cosas. Vamos a terminar con esa asimetría por la vía de hablar de la necesidad de un modelo productivo propio andaluz, que sea autosuficiente, que no sea periférico, que no se conforme solamente con lo que llama Manuel Delgado Cabeza, el economista, el patio trasero del desarrollo. No estamos en la antesala del desarrollo, estamos en el patio trasero. Nos hemos especializado industrialmente solamente en aquello que más contamina y que además genera peores salarios. Nos hemos especializado en materia prima barata, agricultura intensiva también muy dura para nuestro medio natural. Nos hemos especializado en regalar turismo, porque aquí ya no… El otro día lo decía un experto en turismo, nosotros ya estamos regalando turismo. O sea, cuando uno coge los costes y el beneficio del turismo, en algunos casos se ve que la balanza no es equilibrada. Por tanto, recuperemos la rienda que llevaron al pueblo andaluz a salir a la calle para pedir una Andalucía de futuro, porque Eligia Lorenzo está en el público y no puedo evitar nombrarla. Eligia Lorenzo tiene 80 años y ella hizo la bandera de Andalucía tan famosa que hay en un cartel de la Giralda, que pone autonomía, que es una bandera gigantesca. Pues ella cosió esa bandera. Y ella me cuenta… Vamos, con esto te quiero decir que estaba en el cogollo de la movilización de la organización previa, cosiendo esa bandera en el aljarafe con un montón de mujeres cosiendo muchas banderas, colándose clandestinamente en la Giralda para desplegarla, teniendo que ir a ver cómo era la bandera andaluza. En el año 77, a casa de Blas Infante, porque estaba guardada dentro de un arcón y no se sabía siquiera muy bien cuáles eran las medidas, cómo tenía que ser. Y ella nos contaba que el 4 de diciembre lo que se planteaba era nosotros no tenemos nada en contra de Cataluña, pero queremos ser como Cataluña para no tener que irnos a Cataluña, para no tener que emigrar a Cataluña. Entonces, a mí esa expresión me dio una visión muy clara por parte de un protagonista directo, no de estos que salen en los libros de historia, sino quien cosió la bandera que se colgó de la Giralda, la foto histórica de la Giralda del año 77. Por tanto, recuperemos la rienda de nuestro destino, no podemos estar permanentemente identificándonos y definiéndonos respecto a otros. Tenemos que empezar a pensar en nosotros mismos, en un desarrollo endógeno que no hemos realizado los últimos 40 años y que es necesario emprender esa tarea así ahora. Claro, lo que ocurre es que Andalucía, debiendo jugar ese papel tan importante en la crisis en la que estamos, Pablo, vemos, oímos a líderes políticos, el otro día oíamos a Pedro Sánchez hablar de tres comunidades históricas en España, leíamos el otro día y no sé, y vosotros, bueno, de aquí de primera mano lo podéis confirmar o desmentir, una información, creo que era el confidencial también, que es de un documento interno de Podemos que hablaba también de tres nacionalidades históricas y Andalucía, es decir, Andalucía, como os decía, tiene esa percepción. Muchos andaluces piensan que aquí se puede librar una batalla, una batalla que va a ser dura y que puede acabar con Andalucía otra vez en el furgón de cola. Podemos, ¿qué posición tiene respecto a Andalucía en esa España, en esas nacionalidades, en esa, digamos, parrilla de salida desde la que debemos afrontar ahora una configuración territorial de un calado inmenso? Nadie puede negar, porque esto además no es opinable, que Andalucía aplicó lo previsto en el artículo 151 de la Constitución y por lo tanto jurídicamente representa exactamente lo mismo que Cataluña, que Euskadi y que Galicia. Y eso no es opinable, eso no es una discusión entre líderes políticos. No es solamente que lo establezca, que lo establece de manera clarísima el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que tiene valor constitucional, sino que queda establecido por la propia Constitución. A partir de ahí yo creo que hay algo que ha señalado Teresa y que recuerda una de las fuentes de inspiración intelectuales del andalucismo popular, que era reconocer una evidencia, y es que en Andalucía había una situación de colonialismo interno, que en la organización del poder político y el poder económico en España, a Andalucía le tocaba soportar lo que implicaba el caciquismo, lo que implicaba una estructura de poder de la tierra completamente injusta, lo que implicaba una especialización del trabajo que sultuaba Andalucía en una posición subordinada respecto a otros territorios del Estado o de Europa, y que eso lógicamente inspira un sentimiento popular andaluz de carácter progresista, de carácter republicano, enormemente fraternal con otros pueblos y naciones del conjunto del Estado, que es probablemente uno de los motores democráticos más importantes de España. Ahora bien, a propósito de las soberanías, que es una palabra que se ha vuelto a poner de moda, y hay quien dice, no, es que mire, la soberanía pertenece en exclusiva a un sitio, es como mire usted, en España la política monetaria no la decidimos en el Congreso de los Diputados, ni la decide el Gobierno, la política monetaria la decide el Banco Central Europeo, y es así, la política monetaria de nuestro país la decide el Banco Central Europeo. Y en Navarra existe una ley de amejoramiento que en la práctica hace que muchos especialistas digan que Navarra es casi un Estado libre asociado por las competencias que tiene. Y el ministro de Exteriores reconocía en una entrevista que si hay un tratado internacional que afecta las competencias fiscales del País Vasco, el Gobierno Vasco deberá estar representado en esa mesa. Bueno, pues entonces reconozcamos algo que es evidente, y es que la esencia de lo que significa España implica asumir que hay diferentes realidades culturales, nacionales, populares, que implica que la soberanía tiene que tener diferentes expresiones en la construcción de un proyecto colectivo. Y quien niega esto, aunque se envuelva en la bandera, es quien está negando España. Últimamente estamos viendo a muchos que se envuelven en una bandera para que no se hable de la corrupción. Incluso envuelven su sede en una bandera, una sede cuya reforma ha sido financiada con dinero negro, pues envolvemos la sede con una bandera como si fuera papel de regalo para ocultar lo que hay detrás de eso. A partir de ahí, creo que es fundamental reconocer que una defensa de España es una defensa de su diversidad, de la plurinacionalidad y de los derechos de los pueblos que conforman un proyecto político que solamente será viable a partir de la voluntad de los distintos pueblos y las distintas comunidades que forman nuestro país. Porque eso, además, es la esencia de España. La esencia de España es la capacidad de convivencia de pueblos distintos y de culturas distintas. El 40% de los ciudadanos españoles, además del castellano, habla otra lengua. Los ciudadanos de nuestro país tienen instituciones propias, instituciones propias que muchas veces se expresan en lo territorial. Si hace 40 años funcionó la transición, fue porque de alguna manera las élites de entonces tuvieron que reconocer lo que implicaba esa diversidad. Y Andalucía es probablemente el territorio que expresa de manera más democrática y más hermosa ese proceso porque los protagonistas en Andalucía no son las élites. Los protagonistas es el pueblo andaluz que es capaz de ganar en una movilización popular y en un referéndum su papel y el carácter de Andalucía se expresa muy bien en la frase de Andalucía como la que más. Pues efectivamente. Y eso en Andalucía no la ganaron las élites, lo ganó el pueblo andaluz. Quien no entienda eso, quien pretenda decir que España son unos señores corruptos madrileños o un grupo de fascistas diciendo a por ellos o diciendo hay que fusilar a no sé quién, es que no ha entendido España. Quien más ha roto la posibilidad de que España sea un proyecto colectivo en el futuro son los que no han entendido su diversidad y no han entendido la capacidad de decisión de los diferentes pueblos para construir un proyecto colectivo y ahí creo que de nuevo Andalucía es probablemente una de las expresiones y de los patrimonios democráticos más útil para construir una España desde la fraternidad y desde el respeto a la diversidad. Y construir esa España, dicen, aquí en Andalucía se dice mucho, bueno, singularidades todas, pero privilegios, cuidado, privilegios ninguno. Es la tesis que defiende el gobierno andaluz cuando dice estar alerta, ¿no? Hemos escuchado a consejeros del gobierno andaluz decir, estamos alerta. El otro día el expresidente andaluz, José Rodríguez de la Borbolla, decía cuidado con que esto se convierta en una relación bilateral entre Madrid y Cataluña para calmar las ansias soberanistas de Cataluña y que al final perdamos otra vez otros territorios como en el caso de Andalucía. Lo que pasa es que yo creo que ha sido un error por parte del gobierno andaluz el haberse situado en el conflicto como quien mira desde un andén, un choque de trenes donde nosotros no estamos montados en ninguno de los trenes. Si se va a abrir porque se va a abrir un debate sobre el modelo territorial, si se va a abrir, porque ya está en ciernes, un debate sobre el modelo de financiación, si se va a abrir, como parece que se va a abrir, la posibilidad de una reforma constitucional, a lo mejor lo que había es que situarse al frente de un discurso que hablara de las necesidades de Andalucía en ese proceso. Porque yo no me conformaría con mantenerme con las cotas de autogobierno que hoy por hoy tengo. ¿Por qué? Porque en 40 años no nos han servido, nos han servido para muchas cosas, para muchísimas cosas, pero no para acabar con esa brecha respecto al resto del territorio ni para generar un modelo productivo que garantice que nuestros hijos no tengan que irse a trabajar afuera y a ganarse el pan afuera. Por tanto, yo aspiro a conseguir cosas en ese proceso y para eso uno no tiene que estar a pies juntillas apretándose fuerte con Rajoy y su bandera. Aquí fue la única comunidad autónoma donde se votó a favor de todas las medidas que Mariano Rajoy fuera a tomar en Cataluña. Creo que fue un error porque además ni siquiera sabíamos las que quedaban por venir o las que queden por venir. Por tanto, lo que creo que tenemos que hacer es demandar cosas que nos sirvan para mejorar la vida de nuestros hijos en los próximos 40 años. Por ejemplo, creo que hay competencias que deberían ser nuestras para conseguir ese modelo productivo propio del que tanto hablamos y nunca concretamos. ¿Por qué la energía se planifica desde el Estado? Porque está pensado en un modelo antiecológico donde la energía se fabrica en grandes centrales térmicas, hidroeléctricas y es el Estado el que planifica la energía y el que dice, por cierto, que tenemos que tener un almacén de gas natural debajo de nuestra joya natural más preciada. ¿Por qué no demandar esas competencias para poder aspirar a una transición, a un modelo energético sostenible, basado en renovables, donde podamos tomar decisiones que vayan en la dirección de un modelo productivo propio? ¿Con eso qué quiero decir? ¿Que por qué nos quedamos parados mirando cómo suceden las cosas sin participar? Y luego, en segundo lugar, yo también quiero dejar una cosa clara. Si al final resulta que la crisis catalana va a derivar en un apaño entre la burguesía catalana y el Partido Popular, con una larga historia de acuerdos juntos, es decir, que ellos saben perfectamente cómo sentarse en una mesa camilla y llegar a acuerdos, porque lo han hecho toda la vida, también con los gobiernos del PSOE, y se va a hablar sobre reparto de la tarta como está hoy, como está hoy la tarta, no con una reforma fiscal que haga la tarta más grande, sino de la tarta como está hoy, y el apaño sea económico y sea, como hizo Rajoy antes de que empezara todo este proceso, prometiendo infraestructuras en Cataluña, yendo allí a decir, ahora vamos a meter aquí infraestructuras, y sin pensar en las necesidades que teníamos todos y todas, porque aquí en solidarios y buscando apaños han estado muchos durante mucho tiempo, eso no tiene que ver con el derecho a decidir, eso tiene que ver con cómo se arreglan las élites entre ellas para conseguir un pedazo más grande de la tarta. Ahí nosotros vamos a estar en contra, como hemos estado junto a la presidenta pidiendo una financiación justa para Andalucía, porque perdemos 5.500 millones de euros que no nos podemos permitir como consecuencia del modelo de financiación que, por cierto, diseño zapatero. ¿Y cómo afronta, entonces, Podemos este 4 de diciembre? Un 4 de diciembre que debe ser reivindicativo, que debe ser para que los andaluces salgan a la calle, está todo absolutamente condicionado por Cataluña, ¿no? ¿Cómo creéis que debe ser? ¿Cuál va a ser la posición de Podemos respecto...? Faltan 45 días para el 4 de diciembre. ¿Cómo debe ser ese 4 de diciembre, que recordamos lo que fue hace 40 años, pero estamos 40 años después con la mayor crisis de la democracia encima? ¿Cuál va a ser el llamamiento de Podemos a los andaluces para el 4 de diciembre? Pues será como ha sido, por cierto, durante muchos años. El 4 de diciembre no se ha dejado de celebrar, pese a que las instituciones siempre han dado la espalda al 4 de diciembre. Siempre ha habido movilizaciones, más pequeñitas, pero, de luego, quien no ha hablado del 4 de diciembre en 40 años ha sido, en este caso, el gobierno o las instituciones andaluzas. Me alegro que a 40 años nos acordemos del 4 de diciembre y me alegro que a 40 años nos acordemos de que Manuel José García Caparró sigue su asesinato impune. Y hemos tenido que tardar 40 años en demandar del gobierno del Estado las actas de la comisión de investigación donde puede haber datos importantes para reabrir el caso, porque ese caso no hay que cerrarlo. A ese no le toca ni la ley de amnistía, a ese caso. Y, sin embargo, se hizo impunemente, de forma tramposa. Hay información que todavía no se quiere desclasificar, porque se quieren dar las actas de aquellas reuniones sin los nombres. Una rayita dio la orden y una rayita disparó. Pues nosotros queremos saber lo que pasó entonces, porque tenemos una deuda pendiente con quienes dieron la pelea en aquella época. No podemos solo celebrarlo como una efeméride, sino ser justos con los que dieron la pelea. Y vamos a seguir llamando, evidentemente, a la movilización. A mí me gustaría que el 4 de diciembre se pareciera mucho al 28 de febrero del año pasado, que tuvo, no mucha trascendencia pública, pero que fue una manifestación enorme, donde se dieron cita los defensores de la educación pública, de la sanidad pública, quien estaba pidiendo un médico 24 horas en la Sierra Sur de Sevilla, quien estaba pidiendo un tren decente para Granada, que es otra de las demandas históricas del andalucismo, y otro de los compromisos, la cohesión territorial de nuestra tierra. Y celebramos el 25 aniversario del AVE y todavía hay que ir a Granada en autobús. Y no tenemos un tren de media distancia que nos lleve a Granada y Almería. Pues todas esas luchas se den cita y encuentren, como han encontrado siempre los andaluces en la bandera verde y blanca, no necesariamente una seña de identidad, sino una manera de reivindicar derechos. Porque, insisto, la lucha por la autonomía, la verde y blanca, la identidad andaluza, tiene que ver con las cosas de Comte. Estamos aquí escuchando de primera mano las opiniones y la verdad es que es muy de agradecer que estéis aquí hablando del 4 de diciembre, porque en otras ocasiones, Pablo, no ha estado tan clara la posición de Podemos respecto al 4 de diciembre, al 28F. Aquí alguna vez todavía se recuerda la intervención que tuviste en un debate electoral en el que, bueno, pues algunos lo llamaron patinazo en la prensa, ¿no?, sobre que el pueblo andaluz había exigido el derecho a autodeterminación en la calle. El otro día, recientemente, también en Zaragoza, hubo una polémica porque un parlamentario de Podemos comparó el referéndum del 28 de febrero con el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. ¿No os habéis explicado bien? ¿No se os ha entendido bien? Yo creo, fíjate, que nos explicamos perfectamente. Nosotros dijimos que el 4 de diciembre el pueblo andaluz ejerció su derecho a decidir. Y eso que dijimos y que causó tanta polémica, ¿sabes dónde se dice? En el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007. Que dice, Andalucía libre y solidaria en el marco de la unidad de los pueblos de España por reivindicar el derecho a la autonomía y la posibilidad de decidir su futuro. Lo que nosotros dijimos es lo que dice el preámbulo del Estatuto de Autonomía de 2007. Es verdad que si algunos que ahora mandan en Madrid, que si Rivera, si Rajoy y a lo mejor Sánchez se leen el Estatuto de Autonomía de Andalucía, a lo mejor piden la aplicación del 155, porque no lo conocen. Pero nosotros... Lo que dijimos es lo que dijeron los representantes andaluces y lo que refrendó el pueblo andaluz. A propósito de Zaragoza, bueno, pues creo que en Zaragoza fuimos capaces de construir un manifiesto entre fuerzas políticas que pensamos muy distinto. Creo que en un momento como este, en un momento de falta de entendimiento y de crisis, apostar por poner de acuerdo a fuerzas políticas distintas en torno a principios democráticos, creo que es algo saludable y algo que se inspira seguramente en lo mejor de las tradiciones democráticas en España. ¿Con qué nos encontramos allí? Bueno, pues con que había una concentración de la extrema derecha y con que se produjo una agresión a la presidenta del Parlamento de Aragón. Algo que si llega a ocurrir con otra fuerza política hubiera estado abriendo todos los telediarios, todos los programas de radio y hubiera implicado detenciones y dimisiones. En este caso no ocurrió. Y lo que nosotros planteamos era algo muy sencillo. Cuando se producen situaciones como estas, lo que tiene que hacer la fuerza pública es apartar y encapsular a los que pueden representar un problema de orden público y solucionar los problemas. Y lo que nos dijeron fue, no, miren, es que la fuerza pública está toda desplazada a Cataluña y no podemos garantizarles su seguridad, así que se van ustedes a tener que quedar dentro. Y cuando llamamos por teléfono al presidente del gobierno, tuvo la sensatez y el sentido común de decir esto es una barbaridad, claro que lo podemos solucionar. Con lo que nos encontramos en Zaragoza fue con un delegado del gobierno que quiso utilizar a la fuerza pública para que no interviniera para solucionar un problema que tenía que ver básicamente con el derecho de reunión y de manifestación. Y hay que decir que es muy grave. Es muy grave que en España estén gobernando unos señores que son corruptos, y no son corruptos porque lo digamos nosotros, son corruptos porque así ha quedado acreditado en los tribunales. Unos señores que han utilizado el Ministerio del Interior para fabricar pruebas falsas contra la oposición política, y esto no lo decimos nosotros, lo dijo el Congreso de los Diputados después de una comisión que investigó el uso partidista del Ministerio del Interior. Entonces, creo que de nosotros se han dicho muchas cosas. Y después, en los hechos, lo que tenemos es que hay corruptos y responsables gobernando que solamente saben echar gasolina al fuego. Una anécdota, otra anécdota sobre eso de que nos explicamos mal. Recientemente, bueno, sabéis la polémica que saltó a cuenta de la transcripción del Principito al Andaluz por parte de Juan Porra, que no es uno cualquiera, que es uno que es especialista en la materia, que ha redactado una gramática, y además una iniciativa de una editorial que quiere traducir el Principito a un montón de lenguas y dialectos. Pero hubo sectores de los medios de comunicación que se echaron las manos a la cabeza y vinieron a preguntarme para ver lo que yo pensaba. Y claro, lo que yo dije entonces fue que me parecía muy carca hacer esa crítica virulenta precisamente en Andalucía, donde en las épocas de vanguardia cultural, de la generación del 27, donde Juan Ramón Jiménez escribía, desde luego no conforme a lo que establecía la Academia de la Lengua, es cuando mejor nos ha ido culturalmente y que por tanto la vanguardia tiene que ser siempre, ha sido siempre una seña de identidad del pueblo andaluz, la vanguardia artística y literaria. Al día siguiente el titular era Teresa Rodríguez comparar a Juan Porra con Juan Ramón Jiménez. Y ya está. Entonces, claro, pues eso suele pasar. Lo que nosotros hemos dicho muchas veces, que por cierto el primero que nos lo dijo fue quien hizo que nuestra fuerza política fuera antigua en Andalucía nada más nacer, que fue José Luis Serrano, nuestro compañero diputado, que falleció hace muy poco tiempo y tenemos su presencia muy cercana, que era catedrático de filosofía del derecho, es decir, que tampoco era alguien que se relacionara poco con el ámbito jurídico. Y lo que él planteaba era que el 4 de diciembre Andalucía efectivamente exigió su derecho a decidir y el 28 de febrero lo ejerció. ¿Para pedir la independencia? No. Aquí nunca nació nacionalidad y identidad nacional sea correspondido con una voluntad de un Estado propio. No ha habido un estatismo en ese sentido, una voluntad de hacer corresponder nación y Estado. Pero sí había una manifestación rotunda y evidente de que el pueblo andaluz quería decidir, es decir, quería decir en una urna qué cota de autogobierno quería para su tierra. Y ya está, no es más. Puede ser un juego de palabras, pero tampoco da para tantos titulares. El derecho a decidir dentro de la ley que hubo en ese 4 de diciembre. Hoy Pablo Iglesias, bajo mi punto de vista, ha matizado algo su discurso respecto a Cataluña. Ha hablado de un puzdemón que nos debe amenazar con la declaración unilateral de independencia. Ha hablado de no echar más leña al fuego. Ha tildado de pirómanos tanto a Rajoy como a Puigdemón. ¿Cabe la equidistancia cuando una parte pide dialogar desde, en principio, desde fuera de la ley? Una primera consideración. Porque le he oído decir que el 4 de diciembre y el 28 de febrero se dieron con arreglo a la ley. La ley que regulaba las diferentes modalidades del referéndum planteaba que la mayoría tenía que producirse en todas las provincias. ¿Qué pasó en Almería? Y al final, ante un problema jurídico, imagínese que las élites políticas de entonces hubieran dicho lo sentimos mucho andaluces, es que la ley dice que tenía que salir en Andalucía. Y aquel referéndum fue heroico, no se facilitó la participación, la pregunta era en sí misma una vergüenza. Y al final, la presión social y popular forzó a las élites políticas a que se pusieran de acuerdo. Y dijeron, bueno, si lo piden los diputados de Almería y diferentes cargos públicos, entonces adaptamos la ley a la democracia. En aquel momento, y por eso Andalucía puede ser un ejemplo, se adaptó la ley a la democracia. En el momento actual, lo que nosotros decimos es, hágase un referéndum legal y con garantías. ¿Es eso posible en el marco de la ley española? Yo creo que sí. Y no lo creo yo solo. Varios catedráticos de derecho constitucional, uno de ellos, andaluz y muy famoso, el señor Pérez Rollo, ha dicho, es que hay además varias vías. El propio artículo 92 de la Constitución española, la propia ley orgánica que regula las diferentes modalidades del referéndum, que habla específicamente de provincias afectadas por la consulta. Con voluntad política, claro que se podría hacer un referéndum legal y pactado, que nosotros pensamos que es la mejor solución. Siempre, no hoy, nosotros hemos dicho, uno, no queremos que Cataluña se vaya de España. Dos, no estamos de acuerdo con la vía unilateral de Junts Pelsí. Tres, somos la única fuerza política que ha derrotado electoralmente a los independentistas en Cataluña. No una, dos veces. Ganamos dos elecciones generales en Cataluña diciendo lo que piensa la mayoría de la sociedad catalana, vote lo que vote. Y es que quieren decidir en un referéndum. Bueno, a partir de ahí creo que hay que decirle una cosa muy clara al Partido Popular. Uno, ustedes son el partido que más incumple la ley y la Constitución en España. El que más, y lo dicen las sentencias de los tribunales. Dos, tienen varios ministros reprobados. El de Justicia, el de Hacienda por hacer una amnistía fiscal inconstitucional. El anterior ministro del Interior, el fiscal general y el fiscal anticorrupción. Al Partido Popular hay que decirle, vuelvan a la legalidad. Vuelvan al marco de la Constitución. Y cuando les pedimos esto, respóndanos de manera clara. No de manera ambigua, diciendo que la Gürtel es de hace mucho tiempo. Díganos si van a volver a la ley y a la Constitución. Lo siguiente que les queremos decir. Hubo un estatuto de Cataluña que se votó en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Cataluña y lo votó mayoritariamente el pueblo catalán. Solo el pueblo catalán, igual que el Estatuto de Autonomía en Andalucía, lo votó un demos andaluz. Y ustedes en aquel momento cometieron la irresponsabilidad de poner a niños a recoger firmas para forzar a los magistrados del Tribunal Constitucional que habían nombrado ustedes para hacer saltar por los aires la Constitución territorial de todos los españoles. Y después de todo esto, después de crear el problema en Cataluña, después de incumplir la Constitución, después de incumplir la ley, después de reformar el artículo 135 de la Constitución sin consultar a los ciudadanos españoles. Después de tener a varios ministros reprobados, ¿nos van a pedir a nosotros que seamos equidistantes? Nosotros no somos equidistantes. Nosotros hemos ganado las elecciones a los independentistas y hemos ofrecido al Partido Socialista encabezar una moción de censura para sacar a los corruptos del Gobierno. Lo único que le pedimos al PP es que cumpla la ley y que apueste por una solución política. Lo único que a día de hoy parece una solución política viable que guste a los catalanes es un referéndum pactado. Si la solución política del Partido Popular es llevar a la gente a la cárcel e intervenir una autonomía aplicando el artículo 155, creo que ustedes están echando más leña al fuego y empujando a más catalanes para que se quieran ir fuera de España. Quien ha producido más independentismo en Cataluña son las políticas del Partido Popular. Nosotros sí tenemos una propuesta para garantizar que Cataluña siga formando parte de España en el futuro y es permitir a los catalanes, no a la fuerza, sino por su propia voluntad, que construyan con nosotros un proyecto colectivo. Y a lo mejor por eso nosotros sí ganamos dos elecciones generales en Cataluña y también en Euskadi, a diferencia del PP y de Ciudadanos. Pero en el corto plazo... La situación en el corto plazo es la que es. El sábado se activa el 155, lo activará el Gobierno en Consejo de Ministros Extraordinario. ¿Cómo salimos de esto? Si la pregunta es, ¿qué haría usted si fuera presidente del Gobierno? Lo primero, llamar por teléfono a Puigdemont. Lo siguiente, sentarnos juntos en una mesa. Eso ya sería estar en un plano completamente distinto. Y lo tercero, negociar con arreglo a la ley y a la Constitución una consulta acordada en Cataluña. Eso es lo que haríamos nosotros. ¿Qué es lo que parece que va a hacer el Partido Popular con el apoyo de Albert Rivera, que se ha situado en la extrema derecha, y de Pedro Sánchez? Aplicar el 145, que no sabemos muy bien en qué va a consistir. ¿Van a llevar a negro TV3? ¿Van a cambiar al director de TV3? ¿Se imaginan en Andalucía que el Gobierno español dijera todos estos periodistas andaluces fuera, que los vamos a poner desde Madrid? ¿Eso es una solución a un problema político? ¿Van a intervenir a la Policía Autonómica? ¿Van a tomar el control de las administraciones? ¿Van a poner un presidente que no ha sido elegido por el Parlamento? ¿Van a poner, no sé, al Viol, a Rimadas, a Josep Borrell, de presidente de la Generalitat? ¿Eso es lo que implica aplicar el 155? Creo que esa solución es peor a la solución que modestamente planteamos nosotros, que no queremos la independencia y que hemos ganado ya dos elecciones a los independentistas. Porque en Cataluña, para ganar las elecciones, hay que escuchar a la gente, no lanzarles o dispararles balas de goma. Podemos, Teresa, quiere efectivamente, Pablo, una solución negociada, una solución que pasa por, evidentemente, afrontar la Constitución y ver cómo podemos mejorarla. Sin embargo, hasta donde conocemos, ha quedado en suspenso su participación en la comisión del Congreso. Claro, es que nosotros propusimos esa comisión hace más de un año y el PSOE nos dijo entonces que no. El PSOE la propone, nosotros decimos, estamos dispuestos, pero, hombre, una comisión para discutir el problema territorial al tiempo que la Generalitat está intervenida, que puede haber varias personas en la cárcel, que las fuerzas políticas catalanas han decidido no tomar parte en esa comisión, hombre, los pactos se hacen con quien no piensa como tú. Hacer los pactos con quien piensa como tú y, además, con gente en la cárcel, pensamos que es poco sensato. Entonces, le hemos dicho al PSOE, dejamos en suspenso nuestra participación hasta que se den las condiciones para que ahí podamos estar todos, los de Esquerra Republicana y los del PDCAT, también, porque los pactos se hacen con el que piensa diferente. Esa es una de las grandes lecciones de la transición. Se habla mucho últimamente de Suárez, pero se aprende poco de lo que hizo. Suárez fue capaz de llegar a un acuerdo con Tarradellas y decir, vamos a reconocer a una institución republicana como era la Generalitat y vamos a reconocer que esta institución era previa a la Constitución Española. Bueno, eso es negociar, negociar con el que no piensa como tú. La vía actual del bloque monárquico creo que es una vía que aleja a muchísimos ciudadanos de la posibilidad de que España siga siendo un proyecto colectivo. El rey actual creo que se equivocó enormemente. Yo creo que es un hombre mucho más inteligente y más preparado que su padre, pero su padre sirvió para algo. Su padre servía para que los militares no dieran un golpe de Estado. Su padre, a pesar de ser franquista, era la garantía de que un ejército no democrático no diera un golpe de Estado en España. Tenía una utilidad práctica para el conjunto de los ciudadanos. La pregunta es, ¿para qué sirve un rey que dice lo mismo que el Partido Popular? Usted es el rey del PP, pero ha quedado completamente deslegitimado para muchísima gente que no piensa como el Partido Popular. Bueno, creo que ese bloque autoritario monárquico es el que más amenaza la unidad de España. Porque la unidad de España no se hace a golpe de porra. La unidad de España solamente se puede hacer desde el convencimiento y desde el reconocimiento del diferente. Alguien que viniera a Andalucía a decir, ¿cómo que ustedes tienen una bandera? ¿Cómo que ustedes tienen autogobierno? ¿Cómo que ustedes tienen un himno? Aquí una sola bandera, un solo himno y una sola institucionalidad. Pues los andaluces dirían, mire usted, así no. Así no queremos formar parte de ese proyecto colectivo. Si queremos formar parte de un proyecto colectivo que se llama España es porque respetan nuestra bandera, nuestro himno, nuestro autogobierno y nuestras instituciones, además de nuestra cultura. Si no, no se puede hacer España. Bueno, le he escuchado también esta mañana al señor Iglesias. Hablaba de convencer, no de vencer. Es un discurso contundente sobre Cataluña. Pero hay quien piensa, y se lo digo también a Teresa, que quizá Podemos está tan volcado en Cataluña que a lo mejor no se le está entendiendo bien o se le está dejando de entender también como antes en otros territorios de España. No sé si vosotros reflexionáis también sobre este asunto. Bueno, volcados en Cataluña, estamos en todas las circunstancias. De hecho, esta es una entrevista para hablar del 4 de diciembre, los 40 años, y estamos hablando de Cataluña todo el tiempo. Es normal, es normal. No es ningún reproche, de verdad que no. Y es normal, porque de alguna manera a todos nos interpela lo que pasa allí, porque no lo hemos visto nunca, nos golpean las imágenes que vienen y nos golpea la inestabilidad creciente y la sensación cada vez más amplia de polarización en los discursos y en los debates acerca de Cataluña en todos los espacios, no solamente a nivel de los medios de comunicación o de los líderes políticos, sino incluso en los bares, en el trabajo, en la casa, todo el mundo está hablando de esto y a todo el mundo le interpela esto, porque de alguna forma toca alguno de los pilares de los que no hemos hablado durante mucho tiempo. Pues frente a eso hay dos opciones posibles. Uno, apostar por animar más los ánimos, por encender más la hoguera. Por cierto, con la calculadora en la mano contando votos, porque lo que están haciendo es meterse detrás de una barricada para pensar, me viene bien, dirá Puigdemont, ganaré más votos en las próximas elecciones. Pero es que Rajoy también está pensando, me viene bien este enfrentamiento con Cataluña, ganaré más votos en las próximas elecciones y no hablaremos de la gúrtel, y no hablaremos de la púnica, y no hablaremos de la corrupción, de los recortes, de los problemas reales, del desempleo. Vamos a hablar de Cataluña todo el tiempo. Nosotros, me parece que no somos, no estamos especialmente interesados en hablar de Cataluña, entre otras cosas porque somos los que tenemos la posición más valiente y más difícil de defender. Pero es una cuestión de principio. Yo no puedo considerarme demócrata si no permito que en una comunidad autónoma donde hay un 80% de las personas que quieren votar, no que quieren independizarse, que quieren votar, no lo hagan porque yo no quiero. No puedo mirarme a la cara, llamarme demócrata planteando eso una y otra vez. No puedo. Entonces, creo que es una cuestión de principio para nosotros defender ese derecho a expresarse. Luego, el resultado de eso habrá que verlo, pero para empezar vamos a escuchar lo que dice la gente. Claro, vamos a escucharlo antes de soliviantarlo de tal forma que ya no sea posible ninguna vuelta atrás, que ya no sea posible plantear la posibilidad de un proyecto colectivo. Y creo que eso es lo que están haciendo los irresponsables, pirómanos, con sus calculadoras de votos detrás de sus barricadas. Estamos ya en la recta final, Pablo. Habíamos tenido el compromiso con Pablo Iglesias, que tiene una agenda muy apretada de poder acabar a las 7 de la tarde. Un apunte más sobre Andalucía. ¿Por qué creéis que Podemos tiene en Andalucía, parece que más problemas que en otros territorios? Bueno, pues a lo mejor ve tú que tengamos más problemas, yo creo que no. Me refiero en cuanto al apoyo, ¿no? Al apoyo de votos, ¿no? Hemos tenido resultados muy similares, por ejemplo, a los de Extremadura, a los de Castilla-La Mancha. Es decir, que hay lugares donde el Partido Socialista tiene más raíz de hambre y más durabilidad, ¿no? Y Andalucía es la única comunidad autónoma donde el Partido Socialista, bueno, la única comunidad autónoma, creo que solo ha tenido un partido gobernando, o de las pocas, ¿no? Hay mucha raíz de hambre y mucha implantación del PSOE. Y hemos dicho muchas veces que no es, y además no aceptamos tampoco el discurso de que es por las redes clientelares, o porque la gente esté comprado, o porque la gente vota al PSOE para tener trabajito y no sé qué. No me parece que quedarse la anécdota para hacer un discurso global sea inteligente. Nosotros que pensamos que el Partido Socialista ha tenido la capacidad de implantarse territorialmente en las 61 comarcas andaluzas, en una comunidad autónoma donde el 50% de la población se concentra en municipios de 50.000 habitantes para arriba, con agrociudades, con una realidad sociológica diferente donde el PSOE militantemente está implantado. Y eso es una cosa loable por su parte. Nosotros también queremos implantarnos para plantear una alternativa al Partido Socialista en Andalucía que no pasé por el PP. Y luego, otra segunda cuestión, y es que efectivamente las bibliotecas, los centros de salud, las escuelas, los hospitales, han llegado a todos los rincones andaluces con el logo de la Junta de Andalucía y el PSOE al mando, cosa que también es loable. ¿Por qué surge Podemos? Porque de repente hay un momento en el que ya el médico tiene cinco minutos para atenderte, en el que vamos por primera vez para atrás. Tenemos la sensación de que es la primera vez en la historia de Andalucía, que los servicios públicos funcionan peor que el año anterior, cada año, y en el que tenemos la segunda oleada migratoria más importante de los últimos 30 años de nuestros jóvenes. Eso hace que sea necesario una alternativa para consolidar los derechos sociales y eso hace que creo que tenemos un papel fundamental en trasladar a la sociedad que la alternativa al PSOE en Andalucía no es la derecha y no es el PP. La relación con el Partido Socialista aquí es complicada. En otros territorios no lo es tanto. Pablo Iglesias ha tenido acercamientos con Pedro Sánchez. Recientemente, ahora parece que es una relación más fría, ¿no? Por ese acuerdo con el que ha llegado con el Partido Popular para la reforma de la Constitución. Así es. Lo primero, una consideración con respecto a Andalucía. Yo soy enormemente optimista. En Andalucía somos una fuerza política que gobierna. Y que gobierna muy bien en Cádiz. Demostrando que nosotros somos una fuerza política. Podemos, Izquierda Unida, el Espacio Unidos Podemos, de gobierno. Con experiencia de gestión y resultados de gestión acreditados. Y decía Teresa la alternativa en Andalucía no puede ser el PP. Es que no lo es. Es que si preguntas a cualquiera quién hace oposición en el Parlamento andaluz la hacen Antonio y Teresa. Y eso es evidente. Es evidente que el Partido Popular no es una alternativa de gobierno en Andalucía. Cuando cambien las cosas en Andalucía yo creo que todos los ciudadanos saben quién representa el cambio al tipo de políticas que se están planteando. Y en ese sentido soy muy optimista. Con respecto a lo que está ocurriendo en el Partido Socialista. Estoy preocupado. Yo creo que la victoria de Pedro Sánchez en las primarias fue algo hermoso. Porque fue la derrota de un conjunto de aparatos elitistas y mediáticos que trabajaban para que ganaran los de siempre en el Partido Socialista. El bloque Rubalcaba, Felipe González, Ibarra, Susana Díaz, todo el aparato del partido trabajaba para que ganaran los que habían defendido dar el gobierno al Partido Popular. Y yo creo que la victoria de las bases fue algo que abrió muchísima esperanza. Porque Pedro dijo cosas en su campaña que nos ilusionaron a muchos y que nos hicieron pensar que íbamos a poder gobernar con el Partido Socialista a nivel estatal. Habló de plurinacionalidad, pronunció una palabra que para ellos estaba prohibida, dijo que prefería estar más cerca de Podemos que del Partido Popular y que Unidos Podemos tenía que ser su socio preferente. Hizo una entrevista con Jordi Évole en el que contó lo que nosotros habíamos dicho básicamente y es que recibió presiones por parte de grandes poderes económicos y mediáticos para que no llegara a un acuerdo de gobierno con nosotros y reconoció que se equivocó. Bueno, creo que las decisiones que ha tomado en las últimas semanas por desgracia han hecho que el nuevo PSOE haya envejecido a una velocidad de vértigo y que ahora mucha gente nos dice tengo la sensación de que veo mover los labios a Pedro Sánchez y que habla Susana Díaz. Para esto digamos que no hacía falta que hubiera ganado las primarias y eso es algo que no me alegra por el contrario. Creo que eso aleja la posibilidad de un gobierno de cambio en España. Nosotros hemos estado dispuestos a hacer presidente del gobierno a Pedro Sánchez mediante una moción de censura llegando a un acuerdo con el Partido Socialista con fuerzas políticas catalanas y vascas y era posible hacerlo. Ahora creo que Pedro Sánchez por desgracia se ve a sí mismo más como un vicepresidente de Rajoy que como un presidente de un gobierno de cambio que busque acuerdos con los que piensan diferentes y eso no es una mala noticia para Podemos es una mala noticia para España para Andalucía y para todo el mundo. Pablo Teresa hemos visto empresas que se están yendo de Cataluña hay dos de ellas que se han instalado su sede social aquí en Andalucía San Miguel Pastacayo ¿qué valor le dais vosotros a esa salida masiva de empresas de Cataluña? Bueno es importantísimo el poder económico tiene más poder político que casi todos los partidos políticos eso cuando de vez en cuando lo decíamos algunos nos decían ¡ay! que radicales y que populistas sois bueno ahora lo dicen ellos ahora dicen ¿no veis que se están yendo las empresas y que por lo tanto eso es un elemento de presión política fortísimo? pues claro que es verdad cuando las empresas votan y las empresas no votan yendo a depositar papeletas en urnas las empresas votan como están votando ahora en Cataluña diciendo yo tengo mucho poder económico y hay del que no haga lo que yo estoy diciendo que hay que hacer y eso está implicando unos debates en el PDCAT que no conocemos pero que intuimos porque eso es fortísimo para los sectores políticos que proceden del puyolismo y que tenían en sus relaciones con esas empresas una de las claves de construcción de su poder eso nos tiene que llevar a todos a pensar que la democracia tiene sus límites que la democracia no se funda que la democracia está limitada por las decisiones que toman algunos que no se presentan a las elecciones eso es así y es la realidad y hay que lidiar con ellos los trabajadores lo saben perfectamente por eso a veces tienen que hacer huelgas para negociar con los empresarios y lograr acordar sus condiciones de trabajo así funcionan las cosas a mí reconozco que me hubiera gustado ver también comportamientos de las grandes empresas también cuando nuestro país cedía soberanía a Alemania reformando el 135 que hubieran dicho no, no somos un empresariado patriótico y no vamos a aceptar que nuestros trabajadores tengan peores condiciones de trabajo porque lo impongan desde Bruselas pero así son las cosas en una situación muy complicada estamos en una situación realmente difícil hay una fractura y eso es obvio y Pablo Iglesias también es una persona aparte de un político y de un líder político y de un personaje político es una persona que tendrá su vida privada que tendrá su familia que tendrá su universo más íntimo ¿cómo estás viviendo Pablo la situación que estás viendo que se está radicalizando o enconando y que bueno una persona además demócrata participativa que busca precisamente la participación la concordia el diálogo ¿cómo estás viviendo los últimos episodios que estás viviendo en distintos puntos de España? Creo que como casi todo el mundo con estrés y con desasosiego y además creo que está bien en el momento en el que dejamos de ser humanos dejamos de estar capacitados para dedicarnos a la práctica de la política antes os decía Out of the Record os daba las gracias por permitirme acabar pronto pues básicamente porque quiero volver estar con mi familia y sacar a mis perros porque ese ratito de por la noche de sacar a los bichos y volver a casa y tomarte una cerveza viendo una serie pues te hace humano y te hace pues parecerte también a la gente a la gente a la que tienes la obligación de representar y claro que se pasa mal antes me decías es que parece que solo habláis de Cataluña yo intento hablar de otras cosas pero parece que no interesa el otro día estuve en Galicia con lo de los incendios y me reuní con algunos bomberos y era desolador desolador lo que te contaban primero sus condiciones de trabajo ahí había algunos brigadistas que te contaban que ganaban 900 euros al mes que tenían que subirse a un helicóptero y que además a partir de los 50 años pues ya no podían subirse al helicóptero porque no pasaban las pruebas físicas y no tenían digamos perdían su puesto de trabajo y tenían dificultades para encontrar otra cosa y bomberos que te hablaban de la privatización de servicios y me quedaba la sensación de aquí hay algunos que se envuelven a la bandera y dicen que son muy patriotas pero en realidad un patriota de verdad no necesita envolverse en una bandera ni insultar a nadie ni decir a por ellos un patriota de verdad cuida a sus bomberos cuida a sus profesionales sanitarios cuida a sus maestros y maestras y ese tipo de patriotismo tiene mucho más que ver con sentimientos humanos que con sentimientos deportivos futbolísticos yo estoy un poco cansado de que la política parezca un partido de fútbol entre el Barça y en Madrid y tengo como pues una cierta necesidad de que haya una mayor feminización como dice el movimiento feminista que haya digamos una actitud distinta menos bélica menos agresiva en el que la escucha el sentido común y las y las decisiones que están pensando en que todo el mundo esté a gusto primen sobre bueno pues sobre un exceso de testosterona que yo creo que nos está haciendo mucho daño y creo que ser humano muchas veces implica pues dejar la testosterona a un lado en la política y en la vida bueno pues vamos a a concluir era nuestro compromiso podríamos seguir hablando porque la verdad que es una conversación muy muy interesante y y eh valorar en primer lugar a modo de resumen Teresa Pablo que bajo vuestro punto de vista Andalucía debe jugar un papel fundamental en este debate que tenemos encima ya y que y que nos viene de lo que es la configuración territorial de España y en segundo lugar agradeceros de todo corazón en nombre de la cadena Ser Andalucía que hayáis hablado desde Andalucía y que lo hayáis hecho y que hayamos podido hablar y que hayamos podido expresarnos en libertad porque esa es la esencia del 4 de diciembre muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.